¡Compido, yo soy el muchacho alegre! ¡Que manezco tomando! ¡Tomando siempre a la verga! ¡Eres como la sandía! ¡Tiene lo verde por fuera! ¡Que de que otro te goce! ¡Pide de adiós! ¡Que me muera! ¡Con una baraja nueva! ¡Sin haber jugado! ¡Y conmigo pierdes! ¡Hasta lo bonito que anda! ¡Pregunte, don! ¡Pregunte! ¡La cuarenta me despidió! ¡A mi día hay un campo verde! ¡Y se acaba cantando! ¡Totel, totel! ¡Muchacho alegre! ¡El muchacho alegre aquí arma, putos! ¡Ahí estamos!